En el periodo de este informe se ha consolidado el sistema universitario de radio y televisión. Destaca la actualización tecnológica del transmisor de alta definición, lo que convirtió al Canal 44 en el primer canal público del Estado en emitir señal digital a sus televidentes. La instalación del transmisor de Radio Universidad de Guadalajara en el Cerro del Cuatro, en Tlaquepaque, y el traslado de dicha radiofusora a las instalaciones de Canal 44 concentró en un solo lugar a un calificado grupo de profesionales y la más moderna tecnología. Finalmente, se logró la inclusión de la señal de Canal 44 en un total de 12 sistemas de televisión de paga, con la que se cubren 65 ciudades más al interior del Estado y la República Mexicana. Informe anual 2013-2014. Pensamiento y trabajo que engrandecen.